Con el talento de jóvenes vallecaucanos, Arrullo, el primer jardín infantil nocturno del Valle del Cauca, luce totalmente embellecido para brindarle a los pequeños que asisten a diario un lugar acogedor donde se sientan como en casa. Quisimos vincularnos para mostrar la calidad y la formación artística que tenemos en Bellas Artes. Nosotros atendemos niños de 0 a 100, como se dice popularmente, en nuestros cuatro programas profesionales, y en los cursos de extensión, todo lo que tenemos de educación continuada y todos los diplomados y talleres que tenemos para toda la comunidad vallecaucana. Vamos a hacer un espacio muy acogedor, imágenes muy simples, por así decirlo, para un público infantil, que al fin y al cabo sienta el espacio muy acogedor. Durante seis días estos jóvenes dieron color a los pasillos y salones que acogen a los niños entre 0 y 3 años. El primer día hicimos como bocetación y los siguientes días estuvimos elaborando como los muros de manera individual. Lo que hicimos fue como repartirnos tres y tres y trabajar de manera conjunta para poder hacer toda la atmósfera del lugar. Arrullo, el jardín infantil nocturno ubicado en Jumbo, busca brindar solución a las madres y los cuidadores que por compromiso laboral no pueden tener a sus hijos en horas de la noche.